Va a venir al centro del zurdo, le va a pegar a Cuña, también Sandinovic para tirar al centro, Miranda para salir y que permita el ingreso de Bertha y Junque. Por el otro lado, segundo palo, mira, está Navarro, extrañamente. Para el rebote queda Marco Sanchunque, a ver con qué nos sorprenden. En esta pelota detenida, cuando llegamos a los 13 minutos, le pega Sandinovic, primer palo, le rebotó el arquero, busca a Junque, lo estamos tomando, Junque se rehace, se cae solito Junque. O cobra penal, 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 lo tomó de la camiseta, penal para Ferro, el árbitro Flavio Márquez, con suspenso, pero terminó convalidando, con suspenso, todo a los 3 y medio. Y es como yo, siempre quiero que el jugador busque el penal, sin aparentar, sin pedirlo, sin pensar en el árbitro. Junque pensó en la pelota y el jugador rival le comete penal, el árbitro lo da. Junque no disfrazó la jugada, siguió buscando ganar con sus propios medios la posición y el balón. Le cometen penal y Fabio Márquez marca la pena máxima. Ferro tiene la posibilidad de ponerse en ventaja en este partido. El Pupi Salmerón quiere sumar un gol más desde que llegó. Ha sido escasa su cosecha goleadora y por eso qué mejor para un delantero para tomar confianza que la posibilidad de gritar gol, aunque sea con este penal. Vamos Pupi, matalo, descarra el agente de Ferro, señores. El árbitro Perafán en el medio. Vamos el Pupi Salmerón, presto para rematar la orden del juez, mientras Flavio Márquez le indica a Perafán que no debe adelantarse. Y Perafán le dice a Salmerón, tirámela acá, a mi izquierda. Ahora la indicación del juez para que no invadan el área. Se va a su lugar, pitazo, llega el Pupi, tiró, ¡gol! Gol, 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 de Ferro, Luis Ángel, Pupi Salmerón, con el Ángel goleador, con la pierna derecha, sin complicarse, como lo marca el manual de los goleadores. Y de cara a su gente que lo idolatra, el Pupi Salmerón mira al banco, aprieta su puño derecho y dice, vamos, vamos, vamos. Se saca la mufa de este campeonato para seguir creyendo, para seguir ganando en confianza. Y para, en quince y medio, darle a Ferro la victoria parcial en un partido que pintaba complicado. Salmerón, Ferro uno, defensa cero. Ferro gana con el gol del gladiador, el Pupi Salmerón. Y qué importa que fue de los doce pasos, el grito fue emocionante. La gente tiene un cariño especial con el Pupi y así se sintió ese grito. Ese desahogo, es el segundo en esta etapa del Pupi en Ferro, sirve para empezar ganando un partido.